Vamos a ver primero un poquito de clips, yo también te amo, y ya llegamos de ahí al clip ese, porque hace mucho no vemos clips y quiero ponerme en... Pues, en onda pues, ¡ay! ¿Qué pasó con la cámara? ¡Ay, Dios mío! Déjenme la muevo, ¿qué pasó? Esto no es muy expreso, espérame tantito. ¿Y tú crees que soy puta? Pues sí, bebé. ¡No la puedo acomodar! Espérame tantito. Déjeme ponerlo por aquí. Me lleva a la verga, me lleva al... ¡Ay, ay, ay! ¡Justo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ya hice eso! ¡Sí, así, 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 así! Uy, 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 uy. ¡Gracias! Ya, ya. ¡Ya está! ¡Oh! 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 ¡Como dice la charlos de la Scurain! ¡Oh! 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 ¡H. Oh! ¡Gracias, gente! ¡Gracias! on le puedes mandar un saludo a mi tío abran melano por gracias crista 64 yo no sé lo que pasó por ahí porque yo estaba corriendo con mi traje de gatita a ver el penal y no me dio ni tiempo yo iba corriendo y justo bajé cuando ya había metido el gol la pame y salí como perra de verdad como que no la puedes acomodar así no me decía esta noche o la princesa y yo como salgo ahí salí del fondo hecha la mocha como dicen por ahí salí como iba a decir como perra pero más bien como gata y lo di todo eh vean ese partido se ganó evidentemente por mis porras lo único que puedo hacer lo único en lo que aporto armonía no hay más vean ahí estoy yo no se necesita más más que eso no se necesita más que dice tranqui mol y todas tus amigas te respetan y el hombre más lindo argentino gané chicos su verga es pe oye deja uno la verga no mames se la pasa besándose con las mujeres y ahora con los hombres a ver decidete deja uno por favor ahora ya también con los argentinos su puta madre yo quiero verte tirar un penal el próximo sábado 100% yo pego el penal aunque vayamos perdiendo ya dijo pame yo también quiero ver que tú pegues de verdad no deja ningún bando libre si oye ni la mujer ni a los hombres ya que deje uno no mames yo también quiero yo también que pasa yo yo cada vez que entro a tiktok yo hace mucho no abro tinder hace mucho mi cuenta solo está por ahí pero hace mucho a ver quiero dejar algo claro porque a mi me acusaron de haber hecho un edit no es cierto estaba mi tinder y si no es yo confirmo yo les he dicho que yo si uso tinder he usado tinder ahorita actualmente no lo uso pero pues se queda la cuenta ahí ay porque dicen que mentira pendejas si les estoy diciendo que si lo uso si no me estoy haciendo la mosca muerta como ustedes eh seguramente no han probado pito y a molly si le di like hola me dio like eso si no lo sabía no porque hace cuenta yo le di like pero yo no le di like ay mike no sos la cobra amigo no sos la cobra mike pues yo no le di like ven porque ni siquiera estoy usando el tinder pero viéndolo bien puede que le hubiera dado match que puede viendo bien el perfil y que es un moreno atractivo pude haberle dado match ay mike no sos la cobra no sos la cobra mike no sos la cobra no sos la cobra dice obviamente pero yo a ver no para otra cosa yo uso tinder para hacer amigos o sea para eso lo uso porque porque luego no tengo con quien salir aquí las viejas o una se hace una lipo una se va a viajar y la otra nada más es travesti que existe y a veces una quiere salir con gente yo por eso pongo que busco hombres y mujeres porque es amistad solo es eso que verga que verga que verga que verga que verga con esta foto y yo uso grander para jugar lolcrista64 cricónico pues cada quien cada quien dice te falta tu ouch y tus deditas creo baila con música y maquinaria si si hola gamster me gustas dice andrés charri no me sorprende pero pues está bien andrés charri está acostumbrada a recibir las migajas de los hombres lo que sobra porque pues el cariño ya la tienen otras entonces yo considero que debe de estar acostumbrada la andrés charri está recibiendo esas migajas porque ni la topan la verdad entonces no asusta de gente que es pepenadora migajera rascacazuelas eh come cuando hay no me asusta a ver esto boli no queden provocaciones confíase por si ten en line mira la verdad es que me cayó por sorpresa es algo que yo no me esperaba ni menos con este que estos días me había estado tratando muy bien amigas y todo yo pensé que era lesbiana y pues me salen con eso y no no pues no me molesta la verdad o sea cada quien es libre yo no soy celosa ahorita estamos aquí con Vicky y pues a darlo todo ahí ahora resulta pero para para porque me dice no soy celosa pero yo no dice nada chicos igual el hombre que yo si va Galáctico del Caribe y se pone un contrato en la mesa y va Persas FC el equipo de Crystal Molly uff y te pone una oferta en la mesa la analizo la analizo la evalúo la evalúo y depende quien me quiera más el arquero Dios mío me va a tomar el arquero ahí lo analizo vos me das titularidad ay ya oye también que quiere que hasta le paguen por jugar por favor aquí está lo de déjate llevar es que no entiendo ese contexto a ver un fuerte aplauso para Joe y para Ángel a veces no entiendo oigan me veo muy guapa o sea ustedes no me están viendo voy a mover la cámara ustedes no me están viendo pero no había visto yo la retransmisión me veo muy guapa vean el vestido que llevé estaba de infarto ¿era una dama? a veces no entiendo te dejaste llevar no el audio no entiendo a veces te estás diciendo ¿qué pasa? yo pensé que no se escuchaba no yo pensé que no se escuchaba gente ay no qué horror a veces no entiendo te dejaste llevar no el audio no entiendo a veces te estoy diciendo y él hablaba de que no entendía lo que decía y yo tú déjate llevar ay no qué horror gente qué horror déjate llevar bebé me muero déjate llevar bebé necesito leche güey ¿ocupas leche? sí sería bueno tener leche pero no es tan moli para que me saque no para que me dé a ver yo darle no puedo porque soy chavita y yo hago squeers o sea ¿quieres una cometa o no güey? a ver ¿diste o no? tu pinche madre güey hola Carl hola Carl saludos te dice Roberto Zane ay ahora ¿qué dice? a ver ¿qué dice de mí? ah pensé que estaba haciendo tú Dios santo a su puta madre puta foto culera de viejita el hombre dice Robles y Farfa oye Farfa no sabía no me acordaba que era así no me acordaba no sabía que yo él se enseñaba yo pensé que no se enseñaba a ver este me dicen que no hay que dejar ni un hueco porque ahí le spawnearon cosas a contar pero según yo ya no tenemos huecos quitando eso ya está así ya está así pero bueno ya cambiando de tema ¿qué haces si despiertas con tocas? que horror incluso ay pone el info se equivocamos no pude no pude aquí se hizo fácil no pude no pude a ver a ver estos ya son viejos que verga ay que horror que raro se ve ay no 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 gente